Reza a todos los santos, reza para que yo me vaya, porque si yo por casualidad me quedo, tú vas a saber. Bien amigos de YouTube, sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues así como lo acaban de escuchar, Laura Bozzo le da esta advertencia a Luitingo y le dice que rece para que Laura se vaya, para que salga eliminada. Ya que si ella vuelve, va a conocerla como es en verdad. Y es que como hemos visto en temporadas pasadas donde sale Laura Bozzo, vaya que sí tiene un carácter bastante fuerte. Como sabemos tuvo fuertes enfrentamientos contra Ivonne Montero en la temporada número 2 de La Casa de los Famosos por Telemundo. Entonces esta Laura aún no ha despertado en esta temporada y podría ser que Luitingo sea esa nueva víctima de Laura Bozzo. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias. 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 Gracias.